Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal de ciclismo en el 2021? Hoy con grandes noticias para el ciclismo colombiano, noticias para Egan Bernal y también buenas noticias para Nairo Quintana. Comenzamos y adelantamos la noticia para Egan Bernal porque el Team Ineos ya ha confirmado ¿Qué grandes carreras correrán sus corredores, sus ciclistas más importantes en este caso de Egan Bernal y Richard Carapaz? Ya los tienen apartados, están realmente calculados todo lo que van a ser estos dos grandes ciclistas latinoamericanos. Y lo dijo no, lo dijo el jefe de Ineos. Y atención que Nairo Quintana también tiene una buena noticia este día jueves para todos sus hinchas y para el Team Arkea Sansi porque ha salido también el Tour de Francia a complacer las aspiraciones del ciclista colombiano y del Team Arkea Sansi. Ya le vamos a contar todos los detalles porque aquí en Costa Deportes tenemos las buenas noticias del ciclismo. Y sí señor, así es, antes de ampliar el tema de Egan Bernal y de Richard Carapaz, con el que vamos a comenzar inicialmente, les quiero pedir por favor que se suscriban a nuestro fanpage de Facebook, allí nos pueden seguir en la descripción. Te vamos a dejar el enlace, muchos videos y muchas sorpresas, así que ve ya y suscríbete. Egan Arley Bernal Gómez se había hablado, se había conversado, se había charlado, él lo había manifestado, de que tenía la intención de ir al Giro de Italia. Y hoy finalmente el jefe del Team Ineos, David Brelfos, ha confirmado que el ciclista El Cipaquirá encabezará la poderosa nómina que tendrá el Team Ineos Grenadiers en la ronda italiana a partir del 8 de mayo. Que entre otras cosas va a comenzar con una contrarreloj individual en Turín. Así que Egan pues tendrá un Giro seguramente de mucho nivel, porque aparte de los compañeros que va a tener como ayudantes allí en el equipo, pues seguramente varios ciclistas importantes ya por supuesto han anunciado la presencia en el Giro de Italia. Egan, de acuerdo a lo que ha dicho el jefe del Team Ineos, David Brelfos, tiene que recuperar la sonrisa. Ha dicho Brelfos hoy antes de la partida de la segunda etapa de la estrella de Bersellez. Cuando llegamos a Francia en la primera oportunidad, Egan no dejaba de sonreír. Y en el último Tour de Francia lo vimos con un rostro, con una cara muy, digamos que, ajustada. No está disfrutando y necesitamos de que el ciclista colombiano vuelva a disfrutar del ciclismo. Por eso va a ser llevado al Giro de Italia. En la Corsa Rosa, de acuerdo a lo que ha dicho el jefe del Team Ineos, Egan estará acompañado del ruso Pavel Sivakov. Nada más y nada menos, un corredor importante. Y también tendrá la compañía de nada más y nada menos que el colombiano Daniel Felipe Martínez. A quien vemos en la imagen y que correrá su primera grande con el Team Ineos en la presente temporada. Pero no solamente, pues Egan tendrá la posibilidad de correr el Giro de Italia. También, de acuerdo a los resultados que se ven en la carrera, en la Corsa Rosa, podría aparecer en la Vuelta a España, ayudando y apoyando al líder del equipo en esa carrera, que todo apunta va a ser el británico Adam James. Porque, entre otras cosas, aparte de Martínez y de Egan, también hay otros latinoamericanos en el Ineos, ¿no? El caso de Richard Carapaz, pues hoy se ha ratificado que Carapaz hará parte del poderoso equipo de Ineos en el Tour de France. Acompañando a Geraint Thomas, que será el jefe de filas, a Richard Carapaz y también posiblemente a Richie Ford, que tendrá que disputar una de las casillas que quedan allí para integrar el equipo en la Gran Buclé. Así que, dos latinos encabezando equipos en el Ineos en el Giro y Richard Carapaz en el Tour de Francia. Y a propósito del Tour de Francia, mis amigos, de Costa Deportes, tu canal. No te olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para que te lleguen notificaciones. Nairo Quintana, atención, muy buena noticia porque el Tour de France ha confirmado oficialmente la invitación al Team Arkea-Sansi para que participe en la edición 2021 de la Gran Buclé. Una gran noticia que, pues, era esperada por todo el equipo del Arkea-Sansi. Ya se sabía que era muy difícil que el equipo Breton iba o quedara por fuera del Tour de Francia, ya que la carrera francesa estará arrancando en esa región del París-Galo. Y, bueno, lo más lógico es que inviten un equipo que está sentado allí como el Team Arkea-Sansi. Aparte del equipo de Nairo Quintana, que ya tendrá entonces su cupo, o que ya tiene su cupo, asegurado en el Tour de Francia, la organización encabezada por la ASO, la Amaury Sport Organization, también confirmó la presencia del Total Direct Energy y del B&B Hotel Vital Concert, dos equipos franceses de categoría pro-continental. Ahora, es decir, que ahora no son dos, sino son tres los invitados al Tour de Francia, teniendo en cuenta que la Unión Ciclista Internacional ha ampliado el cupo con un grupo más, un equipo más, para las grandes puertas. Sin duda alguna que se le abre una puerta grande, amplia, al cuadro francés para estar en el Giro, ya que al tener la posibilidad de ser tres invitados, la organización, encabezada por la RCS, tendría la opción de invitar a dos equipos italianos, y poder invitar a un equipo francés que tiene en sus filas a Nairo Quintana, campeón de la Corsa Rosa en el 2014, y subcampeón en el año 2017, detrás del retirado, eventualmente, Tom Domolano. Entonces, hoy ha sido un día de buenas noticias para Nairo Quintana, que se presta a viajar a territorio europeo la próxima semana para afrontar sus primeros compromisos en Europa. El ciclista del Departamento de Boyacá estará en su primera carrera, que será en la segunda quincena de febrero, el Tour de los Alpes Marítimos, competencia que ya ganó el año pasado. Luego, competirá en la Tirreno Adriático, que hace muy poco, pues, lanzó su recorrido con montaña y etapas a cronómetro, y finalmente, antes del Giro, cerraría con la presencia en la Vuelta a Cataluña. Así que, mis amigos de Costa Deportes, muy amable por la sintonía. Nos vemos. Gracias.